Abramos nuestros corazones al Espíritu Santo, pidámosle, rogámosle que abra nuestros corazones, ven Espíritu Santo. Digo así, tú, el mismo que has entrado en el corazón de María en su vida y has abierto su corazón, entra también en nuestros corazones. Entonces, nosotros te decimos como María, sí, aquí estoy, Espíritu Santo, ven, entra en nuestros corazones, cámbianos, guíanos. Actúa en nosotros y a través de nosotros. Orgámosle, Espíritu Santo, despierta en nosotros fe. La fe en el amor de Dios, la fe en el perdón y la misericordia de Dios, vivifica en nosotros esa fe. Fe en el Padre Misericordioso. Vivifica en cada uno de nosotros esa fe para que firmemente creamos que el amor de Dios es más grande que nuestros pecados. vivifica en nosotros la esperanza, vivifica en nosotros la esperanza, vivifica en nosotros el amor. Primero el amor por Dios, para que amemos aún más al Señor. Vivifica en nosotros la, el amor por la oración, por la palabra de Dios. Vivifica en nosotros la esperanza, vivifica en nosotros la esperanza, vivifica en nosotros la esperanza. Vivifica en nosotros la esperanza, vivifica en nosotros. Vivifica en nosotros el amor por los demás, por los hombres. Espíritu Santo, te rogamos por el don del amor por cada persona, por nuestros prójimos. danos amor para que podamos amar incluso a aquellos que no nos aman amad vuestros enemigos dice Jesús rogamos por el don del amor cada hombre ¡Cuala Christa! ¡Cuala Christa! ¡Cuala Christa! ¡Cuala Christa! ¡Cuala Christa! ¡Thank you, Jesús! ¡Thank you, Jesús! ¡Thank you, Jesús! ¡Thank you, Jesús! ¡Alleluia! 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 ¡Sortanos al amor! paz para que seamos personas que traen amor y paz a los demás sanan nuestros corazones te encomendamos a nosotros mismos y a los demás y te rogamos por la salud del alma y del cuerpo te presentamos nuestras necesidades nuestras enfermedades enfermedades del alma y del cuerpo y te rogamos por la salud te rogamos por la libertad interior por la libertad del corazón Espíritu Santo liberanos libra nuestros corazones de las ataduras de las esclavitudes libera nuestros corazones para que podamos resistir a la actuación del mal que podamos que podamos renunciar cada colaboración con el maligno conscientemente e inconscientemente Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdanos ser libres que seamos unos seres libres para la colaboración con el Señor Espíritu Santo o bienes Espíritu Santo traenos la luz para que reconozcamos el pecado que reconozcamos la colaboración con el pecado que hemos permitido al pecado actuar en nosotros y vivir en nosotros ayúdanos a renunciar toda la colaboración con el mal en Espíritu Santo Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Aleluja, 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 Aleluja. Aleluja, Aleluja. Aleluja, 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 Aleluja. Arogamos por la gracia de aceptar la cruz, que podamos aceptar a nosotros mismos y a los demás. que podamos aceptar todo lo que es difícil en este momento lo que ha entrado en mi vida sin planes inesperadamente que lo podamos aceptar por Jesús el Señor esté con vosotros a todos vosotros por la intercesión de la Reina de la Paz Virgen María que os bendiga su amor a vuestros corazones Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Bueno, vamos a dar cuenta